Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Zelda Bien, buenos días a todos Después de tanto tiempo Vamos a empezar de donde lo dejamos ayer Si, que vencimos al monstruito ese que nos lanzaba cosas Con el escudo Ah, otra vez del puto 6-Blog, me cago en la hostia puta Esto, es como si estuviese haciendo spam Pero bueno, no pasa nada Es un espontáneo No, por aquí no es Mira, si os fijáis bien Tengo dos corazones y medio Es culpa de Jorge No, no pasa nada Estaba así ya Al ir subiendo Salta, Link No, esto se va a romper WTF? Si, es que esto se va a romper Aquí se va a encontrar el tirachinas, creo Para romper, para matar las esculturas Mata plantas, mata Vamos a ver Así, rupias Yo tengo que admitir que esto me lo pase con el truco de volar Y dije, a tomar por culo Que hijo de puta Pues me lo soplodo bastante Oh A ver, ¿qué es? Esto es el tirachinas o el mag Cualquier chorrada de estas Toma, palma, palma Toma, tirachinas Ah, claro, para mandar las mierdas de arañas Las esculturas ¿Esculturas? Sí, que se llaman así Esculturas 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 En plan chino de esculturas Vale, vale, vale Oh, que se lanza con las semillas de Kutu Claro Ah Vale, ¿y dónde lo vamos a asignar? A ver ¿Sonajero? ¿Es sonajero? Es que parece un sonajero Que va a ser un sonajero Sí Vamos a ver Aquí ¿Cómo se asigna? ¿Dónde estaba? Ahí Ya está Vale Esto me lo voy a poner aquí y aquí Por parecer más pro Pro player Vale, ¿entonces cómo se utiliza el tirachinas? Aquí Yo no sé a dónde voy a quedar ¿Dónde coño se lanza la mierda esta? A ver A atacar Ah, vale, vale No, es al mismo botón Vale, vale Bueno, sigamos nuestro camino Oh, coño, que se sube Yo iba a volver Joder, que aquí hay un objeto Ah Me dio una patada Ah, muy bien Yo me imaginaba arrupear Pero es una mierda de corazón Ah, bueno Puta Hola ¿Cómo se sube ahora? Bueno, hay que volver Ahora tengo que impulsar lo de un botón Semillas Semillas Más semillas Un botón Sí, es que para que saliera la baldosa esa Que se rompió Esa ahí puede asaltar Es ese que está Ah, vale, vale Ya me acuerdo Tengo que utilizar el tirachino En el Hay unas escaleras En donde las escaleras Para que se caigan, ¿no? Claro No Tío, que manco Shut up, bitch Vamos allá Ah, qué gracios Fuera Joder, te tienes que hostiar Joder, te tienes que hostiar Por el link Vamos allá No, ahora Hoy ¡Coño! Con la J J Joder Con los controles Vale, entonces H es para utilizar el tirachino Eso era Vamos a matar a los años No, el palo no Joder, tengo ahí un lío con los controles Estoy dando dramatismo a la serie Algo que no da Jorge Oye Yo lo daré más adelante Cuando Cuando esté jugando yo Es que ya lo veréis Será insoportable Mira Sube por la pared Sube por la pared En mitad Es Spiderlink 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 Sube con una mano A Spiderlink ¿De derecha o izquierda? De derecha Ahora morimos Ahora morimos No, no vamos a morir Porque yo soy el gafe No, pero yo soy el bueno Así que No me falles Jajajajaja Joder 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 ¿Solo se matan con el tirachino? No, no sé Cuando se Creo que sí Joder ¿Dónde estás? Joder Vamos, vamos Quírate Joder 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 Pa No sé si Ah, un corazón Se prende fuego Exactamente El tirachinas Es un objeto No, por la puerta Vale, no sé Vale, por Dios Ay no Está en mierda, ¿no? ¿La puedo dar? Sí, ¿no? Yo no sé Si es de la semana grande Imagina No A ver Vamos a coger el palo Y Ahora Le doy palo Vamos de fuego Ah, vale Esto es para salir Vale Y antes de que se queme Para no perder La cosa Vamos Creo que estos son rupías No No se recuerdo mal Pero cogete Hijo de la gran puta Vamos Puedo saltar ahí en frente Ya Oh, vamos Misión imposible Madre mía Ahí la planta La planta directa ¿Qué coño es eso? Ah, la brújula Joder Me cago en tu puta madre Puto susto me ha dado A ver Vamos a intentar Pacharlo otra vez Y que no nos joda la araña Que creo que me va a joder Mira Por operar ayer Escultura de oro A mí ¿Qué es eso? Una Escultura Ah, qué gracioso Es escultura Escultura No me lo estaba inventando Para que lo sea gracioso Ábrelo Vamos Otro recuperador Otro recuperador Tío, no me jodas No me jodas Uy, es que se queda pillado Sí, se va a quedar pillado Es que me asustan las arañas Me cago en todo A ver ¿Seguimos subiendo? Eh, sí Hay que seguir subiendo, ¿no? Así que Vamos ¿Me subo? Eh, no se puede subir más No, creo que no Entonces Ahora hay que matar a las arañas No, hay que lanzarse en medio Hay que lanzarse en medio Claro Y así romper la telaraña Pero si había jugado Sin gastarme en lo de la mierda De la china Sí, cuando se den la vuelta ¿Habéis jugado alguna vez Al The Legend of Zelda? A cualquiera de todos A... Siempre... ¡Vamoo! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala que existe! ¡No, me cago en tu puta madre, Nabi! ¡Hala! 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 ¡Qué malo eres! ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira el episodio anterior! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya veremos cuánta se da, Jorge! ¡Pero yo recupero los corazones! ¡Ja, ja! ¡Vamos allá! ¡Company! ¡Admite! ¡Que eres un negado! ¡Ja, ja, ja! Sí, soy un negado Pero lo digo Sí, al límite Hasta que mueres todos los corazones Hasta que pierdes los corazones ¡Jo! Eche, en vez de no tener un nada en mí ¡Ay! Un nada en ti Pero te va a dar la araña No ¿En serio? ¿Esto está cerrado? ¡Te va a dar! ¡Has visto! ¡Puta constructora de mierda! ¡Ja, ja, ja! Lo ha hecho Ted Morby ¡Ja, ja, ja! Seguro Para contarnos Estos son... Areñas típicas Como conocía el árbol de Kuk ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me cago! ¡Ah, muy bien! ¡Uy! ¡Te va a dar! ¡Gorrá Mike! ¡No, no! ¡No ha girado! ¡Uff! ¡Qué suerte has tenido! ¿Qué es eso? ¡Escuchad! ¡Ah! ¡Es un corazón! ¡¿Qué eso?! Digo, ya hemos cagado Hemos hecho algo Es tu vida, Sofía. Ahora hay que saltar, pero en esa no. ¿Por qué se han regenerado? En esa no, hay que saltar en la que se inclina un poco. Como pegamos mal... ¿En serio? Es que hay que caer en todo el medio. Joder. ¿Quieres intentarlo tú, company? Qué bueno, eh. Hazte el puto viaje otra vez. Vamos a intentarlo. A ver cómo va la cosa. Estoy por... Eso, no sé qué demonios he hecho. Estoy por cortar el vídeo hasta que lleguemos allí. Nada, nada. Para haceros sufrir. Ok. Esto es por derda... Vale, vamos allá. Que os apostéis a que se caiga una vez. Claro que no quiero. Hay que subir por aquí, ¿no? Por ahí está una escultura. Eso es arma. Y eso es... Bueno. Deja señalar. ¿Dónde estaba...? Vale. Y atacas con el mismo botón. WTF. Está el BRS. Que es conejero. ¿Qué va a estar el BRS? ¡Zas! Sí, mira. Si bajo, sube. Tiene el eje invertido. El eje invertido con el que has soñado tú esta noche. Sí, es que hoy he soñado con el eje invertido y... ¿Cómo se quita? Dale. Dale con su botón. ¡Hostia! Espérate. Mira. Mira. Vete para atrás. Mira. Está... Está levitando en el aire como si... ¡No! ¡Yo la quiero! ¡Hijo de puta! ¡Noooo! ¿Qué? Os lo dije, suscriptores. Una. Bueno, pero así recupero corazones. Suscriptores o visitantes o lo que seáis. ¿Visitantes? Sí. Si, si tú antes de ir más allá. Esa vez no me vale de recortar las plantas, eh. No porque pierdas. Oye. Las plantas erectas te pueden. Dime que no muerdo las arañas. ¡Corre, corre! ¡Juégatela! Ehhh... Sube para arriba. Venga. Vamos a ver... Por favor... Vale. Las he matado, muy bien. Yeah. Sube, suube, sube... sube, sube su... Si alguien está viendo este video... Que ponga en los comentarios... ¡Company manco! AHowaf Bueno, a ver. Simplemente... Y aquí hay una araña, ¿Verdad? No hay No hay. No hay sombra. Ah, por sí, es verdad. Como lo consiga... Poner... ¡Company Non manco! Y, bien, sí. No, me cago en todo Vale, ponedlo, compañía En manco Más corazones ¿Qué corazones? Váyase para arriba usted No le pago para que se quede buscando corazones Uy, ojalá nos pagasen Sí, sí Por jugar No, 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 no es mentira, en verdad Si nos paga Machinima nos paga un montón ¿Seguro? Somos como Willyrex Mejor que Willyrex Sí, vamos a hacer la envolvente a las esculturas Sí Porque son todos unos carapiés Bueno, los que estén suscritos a Willyrex los harán Yo no, porque no estoy suscrito Con tu cuenta Un batracio Sí, soy un batracio Tendremos que asesinarlo y ejecutarlo Seguro que no se puede subir más Eh, no No lo creo No, no se puede Pueden dar, colocar la cámara recta Creo que tienes que hacerlo Ah, vale, creo que tienes que hacerlo con espada Con espada tirarte Si no recuerdo mal ¿Qué es con...? Con la... eso ¿Qué es de niña? No, vamos ¿Ves, ves? Es que soy la polla No tiene otro nombre Pago de system Bueno, voy a darle otra vez a Friends el control Porque, bueno, es que me lo tenía que pasar yo Soy un... Soy el pro player Que te he dicho yo, utiliza la espada Bueno, pero yo he saltado bien y tú no En plan anciano milenario Utiliza la espada, Fink Utilízala Vamos allá El poder de la espada Se ha regenerado aquí Eh, otra vez Da igual Mira, yo tengo poderes cósmicos Sube por ahí A ver Mira, se me cae el botón Esto hay que quemarlo con el palo de fuego Bueno, pues... Habrá que quitar el agua, supongo Y... tenemos que... No, hay que darle al botón, a ver Eh, tienes que subir por las cosas esas Pero antes tienes que matar la araña que hay Eh, es dorada No te acabo ¿En serio? ¿En serio? No, si me acerco sí que ataca No Pero... ¡Me cago en la hostia puta! ¿Pero qué te caes? No lo sé Problemas del juego Ah, entonces las... Es cool Son solo para coleccionar Ah, son... ¡Coño! Y ahora no puedo subir esa mierda ¡Me cago en tu vida! ¡Vamos! ¿Y te dan a vos y las coges todas? No lo sé Nunca lo he probado Veamos ¿Cómo sería...? Tienes que subir ahí Dale, pero lo primero que voy a hacer fue el de descargarme esa puta ¡Me lete ya! Vale, ahora sí Entonces, intenta subir lo máximo que puedas y tirar para la izquierda Es cool, tú la Esa Ahora Ahora, izquierda No Vamos ¡Venga, enserio! Había subido Me cago en todo Bueno, no pasa nada Estresa esta parte Esta es la... Esta junto El templo del agua es lo peor No sé que es súper malo No, no No es súper malo Es que... Es que cuesta A ver Ah, no Por ahí puedes caminar ¡Me cago en! Bueno Bravo Ahí está lo del juego Ahí está lo del juego Para quemarlo No es culpa mía Es culpa de los... De los años que han pasado después de jugar este juego Yo admito que también se... Tienes que ir por ahí No, no, no No tanto A ver No No, tengo que ir por el... Recuerda que tienes ahí un caminito Pues tienes que ir por ahí A ver Veamos Y si no tuvieses palos ¿Qué harías? Suicidarme No Es lo que le pasó al niño del palo A ver Tienes que hacer A ver Ya A quemar Vamos a ir Prende fuego Chumpiroma no link Mira, otro de estos A ver Si me acuerdo Como proyecte No Vale Aquí Vale Eso Eso Vale Tío Espera mía Tienes que alejarte un poco Es un hippie, tío Mira conmigo Hola Mata Mi casa Si te quedas aquí No Mira, ha venido a mí Porque soy un jedi Mira, me dice maestro Porque soy maestro jedi Lo ha admitido hasta él Oh, nos va a dar algo Nunca venderás a mis otros Hijo de la carcota Si no lo golpeas en el orden correcto Me lo ordenes Dos Tres Uno Menos mal que esto está grabado Veintitrés es el número uno Mira, te dicen para que te acuerdes Que gracioso Pues es peor en el Mayor Amask Que tienes que buscar a unos niños ¿Unos niños? En plan Pilla, pilla, escondite Algo raro Y te dicen como una contraseñera Si te tiras un puto día o tres Y ya mueres No, no sé que te sepa la canción Ya Una vuelta atrás Oño Después de entrar en el agua Podrás... Oh, no me digas No, pues te quedo eso Botones Me va a pinchar Me da igual A ver, hay que pulsar este botón Link A ver si abrirá algo No, bajamos el agua Para poder ir por la plataforma Ah, de puta madre Porque no se puede subir así No, al parecer no Menos caca, Link Es que si no sería demasiado fácil Buah, como el nuevo juego que han sacado de Zelda ¿Cuál era? El de la 3DS Sí Una porquería Demasiado fácil Too easy Pero esto ya para un novato Era el... Oh... El... A Link to the Pass Bueno, el mapa a mí me recuerda a eso Al de A Link to the Pass Pero... Lo han cambiado poniéndole no sé qué ¿Qué ha pasado? Ahora 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 Cago en tu puta Ahora, bueno, se dé la vuelta Ahora No le deja puta Coño, que ya sé lo que tengo que hacer Esto es para novatos Te coloco cerca del bokeh... Blokeh Joder, bokeh En serio Bueno, atención a lo que dice el icono de acción Vale, vale Pero no a ti No, no saltes Tienes que empujar Espera, mira Me la voy a jugar Oh What the fuck Me la he jugado Ay, que la he parido Tienes que matar a la de esas plantas Vale Y enchufar con... No, 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 has enchufado Ya está Conseguido ¿Puedes matar a las plantas con el huevo? Muere hija puta Pero se me rompe el palo Oh Bueno, total Guardad bien vuestros palos Que os volvéis con Kiris o servirán Guardad bien vuestros palos También vuestro pene Por si lo dice en la ocasión Uy, qué susto Da igual Venga Déjame te atento Venga Uy Aquí va Ah, chus Ah, chus Ay, Dios mío Palo Palo Y a prender el juego No sé para qué prender aquí Ah, no A lo mejor eso es para más adelante con las popas No creo Si no vuelvo Me cago en ¿Qué dices? ¿Se acaba? Sí, se acaba Pues hay que guardarlos rápido Después de prender el juego Para no perderlos Es un consejo Es un día publica, dice Vale Lanzayama Vete por el otro lado Que ve cosas ¿Qué cosas? Si solo hay una planta No hay nada No, a la izquierda A la izquierda es de donde vengo Ah, mierda Jejeje Esa orientación Izquierda para la Ajá Es lo que tiene One Piece ¿Ves a Zoro? Yendo por caminos equivocados Y ya se te pega El pobrecito tiene mala orientación Pero es muy fuerte Como la canción de la Epilepsia Epilepsia Daño cerebral Jajaja Dios, se me ha pegado Esa puta Que buena Jejeje Vale, vamos a tirar esto Ahora Luego volver Claro, luego puede volver Claro No pienso hacer el puto caminito de nuevo Joder, que fuerte Toto estaré No me voy a que lo parió Jejeje Pues con columnas ahí En plan mazo tocho Ahí fuera Ya está Ahora supuestamente Hay que ganarlo con un palo Jejeje No llega Link es un bajito Jejeje Si, hay que ir Hay que ir ahí Y saltar Guardalo Pasa y coger todas las de oro Porque si no esto se hace interminable Ah, esa es la de oro también Si Uy, casi me he ido Vamos Vamos Vamos, coño Se hace Todo A ver Ah, hay que romper esto Dios, me muero Voy a matarla Ay, pues A ver Mejor Ah, no Vale, vale, vale Ya sé Ya sé ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer el movimiento palo Del ataque Ah Ah El que hice contra una de las plantas Para que así toque el suelo Claro Porque aquí no nos dan la opción de tirarnos Venga Coño Allá Hostia Que hostia Se ha tenido que meter Ya Madre mía Planchazo Solo va con un brazo Porque el otro lo tiene en plan A ver, era 23 Sí, era 2, 1, 3 Pues Ese del medio Ahora El 3 Y ahora Eso 23 es el número 23 23 23 23 23 Joder Joder Hay que volverlos a hacer todos Uy Muy bien Chorra Corre No, vine a mí Soy un Jedi ¿Ves? Qué irritante Qué irritante Qué irritante Pues échate pomada Psss Gomba Sí Los bichos son mías Con tu espada mientras esté aturdida No me jodas Corre ¿Qué pasó? Lo siento mucho En serio Bueno, vamos al boss Bueno Sí, mira Mira la calavera esa Pues espera, espera Que llevamos Llevamos algo así como 25 minutos No, nos da tiempo Sí, pues venga A intentarlo al menos una vez Vamos allá Y ya con esto lo dejamos Vamos al boss Que es una araña Será una araña Daño cerebral Daño cerebral Lin jugó demasiado a Nintendo Porque el hada esa es su imaginación ¿Qué es eso? ¿Eso qué? ¿Qué es eso? A buscar el techo ¿Qué es eso? WTF ¿Qué es eso? WTF Supongo que habrá que darle en el ojo Con el tira china Que nos han dado Araña parasita blindada No, no Dios, me muero Hoy me muero No, ahora es cuando me tienes que dar Sí, sí Pero es que estoy en la pared No, ahí no Ahora Ahora Vamos, vamos Violación Vamos Mira cómo se echa Pero tú eres desgraciado Es que tenemos que darle Tres veces así Sí Y ahora Y ahora nos va a tirar La mierda de los huevos Mira, mira Mira cómo caga Oh, Dios Se parece a Cell Mirar, mira Mirar, qué bonito Mirar, qué bonito ¿Qué está haciendo? No me la juego No me falta Vamos Vamos Sí, pero Venga Uy, hijo de puta Epilepsia Epilepsia Bueno, ya lo ha dejado de nuevo Ahora, espérate Atento Venga que se acerque Y ahí No No, no le pillo Me cago en la hostia Daño a cerebro Ahora Ahora Le di Le di, papá No 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 Tu perra Son 20 Oh, oh Oh, le di Vamos Con un poquito de suerte Lo matas Vamos Terminamos con el primer boss No sé Le salen burbujas En plan Ataque burbuja A Squirtle No está mal Y así se desintegra What the fuck Adiós Mira, epilepsia Chaval en el ojo Parece la estrella Del Mario Bueno Cojamos el contenedor Que nos aumenta la vida Lo que necesitamos Un corazón más Y nos regenera completamente Bueno Y ahora Vámonos Volvemos Que teníamos que matar al monstruo que había dentro del árbol de Eku Porque estaba enfermo Y se estaba muriendo el pobre Vale Vamos a ver que nos cuenta ahora Bien Bien, Chofik Se ha quedado un poco abierto Batidifuso Has demostrado verdaderamente tu coraje Sabía que serías capaz de cumplir con mis deseos Vaya Ahora Tengo más que decirte Te gustaría escucharlo Si o no Dale así, anda Si, si Somos buena gente Ahora Escúchame bien Un hombre malvado del desierto Me lanzó esta terrible maldición Trajo la puta araña y dijo Toma Comida Mira, entre llamas, chaval Mira, en llamas En plan Hunger Games En llamas Protagonizado por Ganondorf Este hombre malvado Usa incesantemente sus viles poderes mágicos En busca del reino sagrado Que está conectado a Hirule Yurle Bueno, Hirule Porque en ese reino sagrado Es donde se encuentra la reliquia divina La trifuerza Que contiene a esencia de los dioses Joder, con la trifuerza La puerta es la clave, tío Ya Ahora nos va a contar la historia Antes que el tiempo, espíritus y la vida existieran Tres diosas doradas Descendieron sobre el caos que había en Hirule Doradas no, porque son de colores Son meteoros Mira, son doradas, tío Din, la diosa del poder Son doradas Naru, diosa de la sabiduría ¿Cómo se pueden mover? Y Farore, la diosa del coraje Tío, esto parece Dragon Ball ya Es verdad, cuando vienen El de Lila es Vegeta Ah, hay rocas Serán otras diosas Claro Las diosas de la roca Din Con sus fuertes brazos de fuego Cultivó los campos Y creó la tierra roja Bueno, yo la he visto Con los brazos así En las tetas Yo la doy, no sé Nayru Esparció su sabiduría por la tierra Y le dio el espíritu de ley Al mundo Vamos, que puso el cielo Bien Y la ley La ley se la inventaron Y Farore Con su rica alma Produjo las formas de vida Que mantendrían La ley La vegetación Yo no he visto personas así Ni animal Están todos con los brazos En los senos Es que les gustan Entonces Y así Les fue fusión De tres Las tres grandes diosas Tras terminar su labor Regresaron a los cielos Y unos triángulos sagrados Quedaron en el lugar Donde las diosas Dejaron el mundo Se suicidaron Desde entonces Los triángulos sagrados Han sido la base De nuestro mundo Y el lugar de descanso De los triángulos Ha sido El reino sagrado Vaya piensa No Lo que pasa es que Ganondorf Se quiere montar Un cuarteto con esas Claro Como no mueven Las manos de los pechos Pues Tiene vía libre Nunca debes permitir Que el hombre del desierto Con armadura negra Ponga sus manos En la tu fuerza No permitas nunca Que ese hombre malvado Entre en el reino sagrado De la leyenda Ese hombre malvado Que invocó mi muerte Y debilitó mi poder Muerte Muerte Mientras baila Alrededor del árbol Solo por un puto árbol Por esa maldición Mi fin está cerca Vale Porque eso Aunque tus valientes esfuerzos Por romper la maldición Tuvieron éxito Mi final Está descrito ya Entonces ¿Para qué nos mandas hijo de la puta? Sí, ¿Por qué nos manda adentro? Jajaja Que desgraveado Sí, yo moriré muy pronto Pero no entristezcan por mí Yo ya estoy muerto Jajaja En plan Barney Quería sentirnos dentro de él Por última vez He sido capaz de contarte Todos estos importantes asuntos Esta es la esperanza final de Jirule 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 He estado sin tap Es que ya estaba cansado de escuchar mierda Fik Ve ahora al castillo de Jirule 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 Ahí Seguramente conocerás a la princesa del destino Toma esta piedra contigo Jirule Vamos a hacer en plan Far Cry Ahí para... ¡Ah, piedra! Se va por otro lado La piedra cual ese hombre deseaba tanto Que me maldijo Jirule Oh, nos va a dar una piedra Sí Yo me he imaginado una piedra así normal Ya Del suelo Jirule Como ya tenemos palos Pues piedras ya da igual Jirule Con palos y piedras dominaremos el mundo No, eh, pero mola la piedra Y hay más Hay dos más Sí, hay más piedras Pero en el suelo sí hay más Obtienen la esmeralda Kokiri Esta es la piedra espiritual del bosque Ahora confiada a ti por el gran árbol de Kut El futuro depende de ti, Fick Tú Tienes el coraje Navi El Hada Ayuda a Fick a hacer mi voluntad Te lo suplico Navi Navi Adiós No va a cerrar nunca la boca ni después de muerto Se está muriendo Sí Mira, mira que efectos especiales Mira que cambio de color Ya está Ha dejado de moverse Está muerto Papá No Baja al castillo Jirule Fick Pero hay que enterrarle o algo No, es un árbol Adiós Gana el árbol de Kut Y se va A Link se la pela Ya tiene la piedra Pobrecito Bueno Pues Vamos a ir dejándolo aquí Hemos hecho muchísimas cosas hoy Nos hemos pasado la mazmorra entera Sí Y se nos ha muerto el padre Y que más de las cortas De las cortitas Es un puto árbol Y nos ha parido El árbol nos cuidó de pequeños No, pero nos ha parido Bueno O sí Padrastro Es nuestro padre Una pena Así que chavales Espero que os haya gustado Darle favoritos Y un me gusta Que Nos Nos gusta Nos gusta que os guste En el próximo capítulo Vamos a intentar Ir al castillo de Jirule Y a conocer a esa princesa Bueno No nos habla Nami No ¿Qué? No Sí, Sherlock No No nos quiere decir nada Bueno, chavales Así que Un besazo Y hasta mañana Adiós Adiós Los Nintendos Segas Super Nintendo Playstation Whatever Los raponeses descubrieron Que nunca es el Nintendo Por la luz Producida Epilepsia Hay dos epilepsias Uno es enfermedad Pobre que es demonio Escuche bien Conmociones Y epilepsia El mal Que posee Agárralo bien, brother Daño cerebral Daño cerebral Permanente Tú estás Esclavo del mal Esclavo del mal El diablo está jugando contigo Por fijar la vista Y el screen Es un receptivo Aquí está la respuesta Aquí está la nota El diablo está jugando contigo Siéntate y relájate Siéntate y relájate Oh my God Ya no va a tu inflexia Iglesia Si tú crees que esto que está aquí No es verdad Tú eres Viervo del demonio Si tú tienes una magna Del nintendo En tu casa Tú eres Ambigo del demonio Daño cerebral Daño cerebral Tú eres No estás Esclavo del mal Daño cerebral Daño cerebral Permanente Tú estás Esclavo del mal Ambigo del demonio Tú eres Esclavo del mal Tú eres